Camino a casa, regresaba de nuevo, hacía mucho frío recuerdo Un día duro y demasiados problemas, de repente allí estabas tú Yo vi ya, tu pelo estaba todo mojado, la ropa se hizo más de tu cuerpo Y tu mirada me dijo ven, y me amaste con rabia y locura Enterrando tu aroma en mi piel, y por más que he lavado mi cuerpo No he podido arrancarte de él Vendedora de amor, de una noche nada más Con quien soñabas cuando me amabas, siempre con cualquiera es igual Vendedora de amor, en tu esquina hoy estás Te busco siempre bajo la lluvia, te amo y lo quisiera gritar Vendedora de amor Camino a casa, regresaba de nuevo, hacía mucho frío recuerdo Mi vendedora es parte de un sueño que vivirá por siempre en mi piel Yo vi ya, tu pelo estaba todo mojado, la ropa se hizo más de tu cuerpo Tu mirada me dijo ven, y me amaste con rabia y locura Enterrando tu aroma en mi piel, y por más que he lavado mi cuerpo No he podido arrancarte de él Vendedora de amor, de una noche nada más Con quien soñabas cuando me amabas, siempre con cualquiera es igual Vendedora de amor, en tu esquina hoy estás Te busco siempre bajo la lluvia, te amo y lo quisiera gritar Vendedora de amor, vendedora de amor Vendedora de amor, vendedora de amor, vendedora de amor, vendedora de amor Sé que fue una noche nada más, y entre mis brazos te sentí Oye, cuando vendiste tu calor, yo llevo una mancha de tu olor Te quiero Vendedora de amor, 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 vendedora de amor Eres una vendedora de amores y por las calles tú vienes y vas Vendiendo tu calor en silencio, sin sentir nada, nada por dentro Eres una vendedora de amores y por las calles tú vienes y vas La felicidad que anhela en tu vida es tener a quien decirle te quiero y que la quiera también Vendedora de amor ¡Sí!